¡Hola, hola mis bellitas bellas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien en este jueves. El vlog voy a comenzar, me es demasiado raro y le sentí, o sea, que estoy yo aquí en la oscuridad. Apenas si le estoy poniendo la luz por el carro, pero son las 5 de la mañana, por eso no hay luz, o sea, aún está el sol, aún está durmiendo. Pero estamos en camino a la casa de las Morochas porque hoy salimos de viaje a Pensacola, que es el viaje de que vamos a hacer con las Morochas y con Manuela. Manuela es una de nuestras amigas como no creo que la han conocido aún, ojalá que no sea tan tímida bajo la cámara porque nunca he tratado de grabar con ella, pero veremos cómo nos va, porque es un viaje, entonces de ley les quiero firmar y les quiero enseñar, ¿me pueden ver aún? Aunque estoy roja, ¿verdad? Aún me ven. Les quiero enseñar, o sea, el viaje, porque si no, o sea, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, sí, ojalá que esté bien, la van a conocer. Este viaje primeramente fue el que les hablé hace tiempos de que era un viaje que íbamos a ir con Jessy, con la hermana, y después Jessy tuvo unas cosas que hacer. La vida pasa, entonces terminamos yendo con Manuela, lo que honestamente casi nunca salimos con Manuela, Manuela es una amiga del college, entonces, sí, mejor ahí, ahí me ven más. Entonces, sí, o sea, usualmente no la ven, pero nos cae demasiado bien, entonces igualmente un día de que estaba en la casa de las bolachas le dijimos, oye, pero vente, si es que no tienes nada más que hacer. Entonces se vino y, bueno, veremos cómo nos va en el viajecito. Estoy yo tarde, como siempre, pero ahorita que les llegue, que llegue a la casa, les voy a enseñar lo que les compré a las chicas para el viaje, porque estábamos diciendo de que cada una tiene que tomar, tener su tarrito de bebida para, para, o sea, para tener, ¿verdad? Porque, o sea, necesitamos para las bebidas, es que vamos a tomar, o sea, para muchas cosas se necesita esto, ¿verdad? Entonces decidí hacernos uno matching para todas y de, de quién más de que ustedes saben, de la muy talentosa Ana, les dejo el link abajo, pero ahorita que lleguemos a la casa, antes de que, bueno, mientras que se los dé, me imagino, les voy a enseñar los tarritos y cómo quedaron, o sea, literal, yo cada vez que pienso de un tarro, le digo a Ana, le digo, ¿y qué? Ana, será de que lo puedas hacer con esos colores, con esta cosa y que sea así, y ella me dice que mira, esto me gusta, tal vez esto te quede mejor, y siempre queda demasiado bien, o sea, yo no entiendo, ella es demasiado, demasiado talentosa. Entonces, les enseño eso, y, y sí, cualquier cosa, cualquier cosa que hagamos, van a ver, pero espero que les guste este viaje, de ley va a ser unas partes, porque son cinco días de que vamos a ir, entonces, ahí veremos, pero bueno, ¡bienvenidas al vlog! Esta es la mía, y, Manuela, do you mind that I record, because I do my vlogs? I need to sign a wait. Miren, esta de aquí, es de Manuela, te voy a grabar, di hola, pero miren, te tengo un regalito. Ay, qué bonito. No está bello. Acá, esta es de Manuela, esta es... Estefany. Oh, sí. Oh, pero they're cute. No, si está llevando. Estefany. Y esta es Nicole. Sí, yo traje este para café y para trago en la playa. Dude, sí, I was like... Café, café y trago. Los dos. Este también les estaba enseñando de que compré de estas, que son para ser develop. No sé, son demasiado old school, pero bueno, veremos cómo nos va. ¿Qué hora es? Estamos en la primera parada, poniendo gas. Nicole está feliz. Vamos a poner gas. Bueno, paramos porque me dio ganas de ir al baño. Pero... Pero sí, ya salimos de Texas, estamos en Louisiana. Ay, quiero ir al baño. Pero sí. Eso es todo por ahora. O sea, no, no... Hemos estado hablando, hemos estado chismeando. Y eso es todo por ahora. Aún nos falta como... ¿Cuántas horas? Unas seis horas. Yay! Manuela tiene las llaves. Para el baño, así que... Vámonos. Paramos para comer este lunch. Vamos a ir a comer en este lugar que se llama Albaza. Les enseño. Albaza. Es Greek and Lebanese. Este, Manuela sabía vivir aquí en... Luisiana. ¿Qué? Yo tengo cash también. Ok. Yo tengo cash. Te sientes así. Es como menú. Oh, cool. Es un chen. Es como decir, este... Please wait to be seated. Luced derramar. Eh, ¿no? Fue, si. Mi primo enjoying. Buen modo. Whatever. Tiene... Tiene... Tiene de una, ¿no? En la tarda. Un poquito de todo. Es que porque прогいました... Casi en Monopoly money. ¡Ja, Monopoly money! este el restaurante no sé por qué dice de que no podamos bueno que se puede se puede pagar con con tarjeta pero te cobran 3% entonces estábamos hablando de que por lo menos vinimos preparados pero miren ahorita veremos qué es lo que como humos ajá pero manuela vivía aquí en liceana entonces ella nos dijo que sabía comer aquí antes pero si veremos qué ordenamos ahora tengo compré o bueno ya les enseñé y estaba tomando fotos de cosas randome entonces me dijeron de que sí de que espere pero es que tenemos bastante tenemos como 27 no 27 27 ok se me mochó esta uña miren recién no les estoy dando el dedo si las casi todos nos pedimos como un sábado hecho un un rap este aceitunas aceitunas este este ellos estuvieron con ensalada y de nosotros pedimos con papitas pero sí vamos a comer ya llegamos estoy como las que dicen en que te estás poniendo mala bueno pero no estamos con nadie por eso la tengo aquí para que si es que está bien alguien este pero que llegamos saludan chicas es de hicimos buen tiempo porque paramos nos metimos para new orleans ahorita les enseñó les doy un tour del airbnb si todo se ve bonita es una playa bien este separado de todo me voy a meter solo así porque si me da vuelta te pego guau miren la vista ahora qué relleno qué bello hermoso buen comercial Estamos cerquita Ay que bello Ahorita les doy el tour ¿De qué? Ok entonces aquí es la entrada del lugar Aquí tenemos una cocina Mis zapatos están todos squeaky Tenemos una cocina El microondas Ahí están todos los tumblers Que estábamos tomando café Una refi completa Me acabo de agarrar el dedo Una mesita Aquí está la sala Nicole ya sentadita Aquí es la vista que le acaban de ver Tenemos una tele De ahí para acá son los cuartos Aquí hay un baño Y aquí hay Un cuarto con una cama Su tele Y de ahí Acá hay otro cuarto Con dos camas Y la literna No me acuerdo Ustedes saben lo que les digo Otra tele Y acá hay otro baño Aquí está como que El lavabo Hello Y aquí está la ducha Con su baño Con la poceta Y sí Eso es todo Y por acá también se puede salir A ver la playa Tenemos que ver bien Cómo es que Ay Cómo se abre esta cosa Ahí fue Eso Conchale Ya me voy agarrando la mano dos veces Y aquí está la salida A la playa Pero sí Tenemos un área bien grande Aquí está el de un cuarto Aquí está el otro cuarto Y bueno No sé qué haremos ahorita Pero yo les aviso cualquier cosa Ahí vienen las chicas Nosotros vinimos para agarrar el lugar aquí Sí Ay conchale Pise algo No algo picante O sea Picante Picante Spicy Ya estamos Ajá Afilado Ya estamos aquí Estamos probando Toppechicos ¿Qué tienes tú? Toppechicos Todos son Y el agua está demasiado buena ¿Sí o no chicas? Como una piscina Está demasiado buena Miren El solcito está ahí Pero está demasiado buena el clima No hay nadie No hay nadie Literal Los muchachitos están en el colegio Es por eso que decidimos en esta fecha Pero sí Metí Metí mi Mi teléfono acá Y este había estado aquí Así Pesando Para que no se hunda Este teléfono ¿A bien? Sí No, no, no No se van a dañar Prometanme Prometanme que no se van a dañar Ok Bye Ya así Así Dejamos de que Se baje el sol Estábamos hablando Me estaban contando Sus historias Las locuras Las locuras Este Y vamos ahora A cambiarnos Para ir a cenar Y vamos a ver Alguna Comida La cabada La cabada de Karol Es demasiado buena Siempre la traemos Cada vez que necesito algo Y que Karol La caba Vamos saliendo para cenar No nos arreglamos Literal Nos bañamos el cuerpo Y eso fue todo Porque ya estábamos tarde Igualmente Pero Ahí les enseñamos A dónde vamos Creo que vamos a Cajun ¿No? No, si está manejando Es que ¿Quién está manejando? Nicolás Estefi La cabada La cabada Al lleno de porcelain Y son las comidas En el tailgate Entonces Una cabada Todo el día Y se comía eso Y para los tailgate Eso era lo mejor Pastelain ¿Sí o no? Sí o no Venimos a este lugar Que se llama Nola Miren Todas las chicas Tan guapas Es comida Cajun Miren Aquí está Nola Nos pedimos Unas palomitas Paloma Que no es paloma Sí Porque tiene vodka En vez de Y Y la única Que no se pidió Un mexicano Se desmaya Sí Es paloma Con Con Vodka Y sin jugo Y sin Es 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 Sí Medio raro Pero bueno Sí Y así Estas cosas Bueno Yo pedí Eh Sí Literal Es que queríamos compartir Entre nosotras Este es el fish plate Y eso que es Potato salad Oh Es salada de papa Estas son los buden balls Estas son buden saucitas Dios mío Eso es Jambalaya Jambalaya Y spicy ranch Es que está bueno Honestamente todo está rico No puedo I can't complain Hasta las papitas están buenas Pero las papitas cuando no están malas Esto pica Ah sí El buden Esto Toda la comida Esas son pica Sí Y pica todo Pero sí Por lo menos Por ahora Todo está Muy bueno Pedimos demasiada comida Terminamos Oh Están susos Terminaron ¿Tienes Sensitive material? Ok I was like I can blank it out Este Lo único que no nos gustó mucho fue Este Que es la Ensalada de papa Así se me cae Pero de ahí el resto estuvo rico Demasiado Sí Pero estuvo mucha comida Y eso de que dijimos Y que estos dos Sí vamos a compartir Entre las tres Pero de ahí Igualmente Bueno Sí me ayudaron A comer los shrimp Pero Estuvo bastante comida Ay no Pero bueno Perdimos el Areto De De Manuela Pero miren lo bonito En el carro Mira ahorita En el carro Sí Estoy viendo las gradas No El teléfono Imagínate que me ruedo ahí Si es que me ruedo Por lo menos que lo filmen Para que se vaya a TikTok Es tan Es tan Es tan ¿Es tan? ¿No? No Es como un anime No No Pero bueno Entonces vamos Estuvo buena la comida Ay no lo pueden ver muy bien Pero estuvo buena Gracias por ver el video